Hay una marca de celulares que está llegando aquí en México y que está retumbando muchísimo, se habla muchísimo de ella, así que hoy vamos a hacer análisis de esta nueva marca que es Tecno Mobile. En lo específico, hoy te voy a hablar de Tecno Spark 20 Pro Plus. Te voy a decir detalles de este smartphone, al igual que también que te va a estar dando el fabricante en este embalaje. Precio 5200 pesos para México, cambio de dólar 311 aproximadamente. Así que hoy vamos a analizar a Tecno Spark 20 Pro Plus porque se está convirtiendo en el nuevo bueno, bonito y barato. Así que comencemos a hacer este unboxing súper rapidísimo para que veas que te va a estar dando el fabricante cuando tú adquieras el smartphone. Muy bien, caja en blanco, con naranja y unas rayitas azules. Se ve bien, se ve bien el embalaje. Ve depositando ese delicado, delicioso like, ya lo sabes, déjamelo ahí. El like. Y vamos a ver que nos está integrando aquí el fabricante, a ver cómo está haciendo su aparición aquí. Y mira, primero que nada nos dice que tenemos 12 meses de garantía. Aquí nos muestra una garantía, o sea, una garantía de un año. Y también tenemos esta mica protectora súper dura que es de cristal templado. Así que muchas gracias, señor Tecno Mobile. Y también contamos aquí con lo que todo fabricante ya nos incluye. Y está bien que lo incluyan, que es la funda plástica. Ahí está, manuales de usuario. Ah, no, ¿cuáles manuales de usuario? Aquí viene para poner la mica. Yo pensé que eran los manuales de usuario, pero no. Incluso aquí viene el instructivo, que la toallita que le limpies aquí, que le limpies allá y pones la mica. Y ahora sí, manuales de usuario. Aquí tenemos el smartphone. Así que quitamos esto súper rapidísimo. Ahí está. Viene en color negro, pero ¿qué crees? También puedes adquirirlo en color blanco y en color verde. En lo personal, yo fui a ver el color verde y se ve más chulísimo el color verde. Ya sabes que a mí en lo personal, pues no me gusta tanto el color negro. Ahí va, en cuestión de gustos. Y también tenemos por aquí un cargador que es de 33 watts de potencia. Cuenta con carga rápida. Y más adentro, ¿qué crees? Que nos está integrando el fabricante. Cable USB con entrada tipo C. Y mira, como plus, aquí nos está poniendo el señor TecnoMobile. Pues tenemos unos audífonos con entrada tipo C. Antes de seguir con este video, déjame ir en la caja de comentarios si tú ya conocías a TecnoMobile. O nunca habías escuchado de él, ya habías escuchado de él. ¿Tienes algún smartphone de TecnoMobile? Déjamelo ir en la caja de comentarios. ¿Sí? ¿Tengo? ¿No tengo? ¿Y cuál celular ya he tenido de TecnoMobile? Ahora sí, vamos a empezar a hablar respecto al diseño de este dispositivo. Ya que en la parte trasera contamos con policarbonato, pero siento un policarbonato bastante resistente. Y una de las cosas que sí le saco aquí como plus es que no es un smartphone tan atrayente a la ciudad dactilar como otros fabricantes. Siento que tenemos muy buenos acabados en la parte trasera. Igualmente en el chasis es más policarbonato, pero considero que es un policarbonato de buena calidad. Incluso también el smartphone se siente bastante ligero. Vamos a hablar sobre la botonera física que nos están integrando aquí el fabricante. Ya que en un lateral contamos con el botón de volumen más, volumen menos. Y este que es por aquí es el botón power. En el otro lateral no contamos con absolutamente nada. Parte de arriba tenemos un altavoz. Y en la parte de abajo aquí nos vamos a encontrar con la entrada tipo C. Incluso también la ranura para estresa dichosa sim. Y también contamos aquí con otro altavoz. Algo muy importante a mencionar es la pantalla. Contamos con una pantalla curva como te puedes dar cuenta. Y esta es una AMOLED de 6.78 pulgada resolución Full HD+. El brillo como te puedes dar cuenta también pues se ve bastante bien. En interiores como en exteriores este brillo es muy bueno. Y su tasa de refresco es de 120 Hz. Ay, ay, ay. También debes de saber que este smartphone cuenta en pantalla con Corning Gorilla Glass 5. Esto quiere decir que no se va a llegar a rayar con tanta facilidad. Ay, pensé que me había abierto la mano. No sé por qué, pero estoy bien. Estoy bien, puñito. Estoy súper bien. Bien, contamos con una pantalla que tiene Corning Gorilla Glass. Esta protección que va a hacer que no se llegue a rayar el celular con tanta facilidad. Respecto al procesador aquí hay que mencionar que contamos con el MediaTek Helio G99 Ultra. Que este procesador para jugabilidad no es que sea tan recomendado para jugar, pero sí vas a poder correr juegos, pero en gráficos medios o altos. Yo te recomendaría más que los juegues o que los corras en gráficos medio. Por tu bien y por el bien del celular, ¿ok? Este dispositivo también cuenta con 8 GB en RAM, pero de forma virtual puedes agregarle 8 más, haciendo un total 16. O sea, tenemos 8 de forma física y 8 de manera virtual. Eso sí, también hay que mencionar que contamos con 256 GB de almacenamiento interno. Y como te puedes dar cuenta, tenemos una jugabilidad bastante fluida, pero te lo vuelvo a mencionar, no le quieres exigir tanto al dispositivo y tampoco juegos que exijan gráficos tan demandantes, porque no es que va a ser el mejor smartphone para jugabilidad, pero siento que se comporta muy bien cuando tú corres juegos y no le exiges tanto de jugabilidad, o sea, que lo corras en gráficos medio. En el apartado de las cámaras te vas a encontrar aquí con un formato circular que aparenta como si tuviéramos muchísimas caras, caras, cámaras, pero no, en realidad solamente contamos con dos cámaras, porque lo demás, este que ves por aquí es un flash LED y los demás son sensores. Su cámara principal es de 108 megapíxeles, pero también tenemos una cámara que es de 2 megapíxeles dedicado para efecto bokeh. Ahora que si te preguntas qué tal se ven las fotografías de 108 megapíxeles, te voy a estar mostrando algunos resultados, pero en lo personal siento que están trabajando con mucha inteligencia artificial. Que vaya, al final los colores no son malos, pero sí considero que el trabajo de inteligencia artificial se ve bastante en la cámara de 108 megapíxeles, que es su lente principal. Ahora que también si te estás preguntando sobre la fotografía retrato que nos están integrando, también te voy a estar dejando resultados. Considero que tenemos un buen retrato, al igual que también una muy buena foto que lo va a hacer de manera correcta, tenemos un buen recorte, al igual que también el bokeh se ve suavizado. No es que se vea muy profesional, pero considero que lo hace muy bien por el precio. Pero vamos a hacer una prueba en el interior para ver qué tal va a ser la fotografía retrato. Así que tomamos fotografía. Ahí está. Vamos a ver ahorita el resultado y ahora fotografía normal. Vamos a ver el resultado para ver qué tal se comporta esta fotografía. Primero vamos a ver la normal. Ahí está. Podemos observar que tenemos colores muy buenos. Me gusta cómo se ven los colores. Incluso también siento que se ven bastante naturales. Pero la retrato. A ver, vamos a ver. Este recorte que nos está haciendo considero que es muy bueno. Ya sabes que aquí yo tengo mis pelitos traviesos de toda la vida. Y siento que el bokeh se siente bastante suave. Tenemos un buen recorte. Incluso también me atrevo a decir que tenemos un bokeh que se ve agradable. Cámara frontal es de 32 megapíxeles y se encuentra aquí en este punch hole. Vamos a tomar la fotografía retrato. Pero cabe mencionar que puedes cambiar este modo retrato. Por ejemplo, si quieres un retrato más suave, puedes aquí configurarlo. O más fuerte también puedes configurarlo. Así que lo vamos a dejar así como está. Y nos tomamos fotografía retrato. Ahí está. Ahora fotografía selfie para ver qué tal lo va a hacer. Así que tomamos fotografía selfie. Y vamos a ver el resultado para ver qué tal lo hace. Esta es la fotografía selfie. Y quiero que notes cómo los colores se ven muy bien. Me agrada cómo se ven en esta fotografía. Incluso cabe aclarar que en la parte de arriba tal vez tú no lo ves. Pero tengo una luz muy fuerte que pega. Y siento que la rescató muy bien. Vamos a ver la fotografía retrato. Que como te puedes dar cuenta también en la fotografía selfie. O más bien retrato pero frontal. Lo está haciendo muy bien el recorte. No borro mis dedos. Mis dedos traviesos. Ahí está. También tenemos un buen recorte. Y te lo voy a mencionar. Tengo una luz muy fuerte en la parte de arriba. Lo cual la rescató muy bien. Y también el bokeh. Me gusta cómo lo hace. Cómo lo suaviza. Siento que aquí tuvo un poquito de falla. A ver. No. No tuvo falla. Estuvo muy bien la verdad la fotografía retrato. Siento que sí tenemos colores que van acordes a la realidad. Y tenemos un buen retrato en la parte trasera. ¿Escuchaste eso? Es el sonido que nos está integrando Tecno Spark 20 Pro Plus. Si no tenemos un audio que se va a escuchar muy bien. Ya contamos con Hi-Res. El cual hace que se escuche potente. Súper fuerte. Sin distorsión alguna. A mí en lo personal me gustó mucho el sonido. Que es una de las cosas que. Muy bien señor Tecno Mobile. Y lo está haciendo bastante bien. Respecto al sistema operativo. Aquí tenemos Android 14. Y 5000 mAh de batería. Dichos 5000 mAh de batería. Sí te van a durar muy bien para todo el día. Aquí punto es favorable. Es que contamos solamente con 33 watts de potencia. Que me hubiera gustado tener un poquito más de potencia. Para estos 5000 mAh de batería. Pero vaya. El precio es de 5200. Y no podemos como exigirle tanto al dispositivo. También cuenta con Wi-Fi dual. Y NFC. Y Bluetooth 5.2. Este smartphone cuenta con certificación IP53. Esto quiere decir que el smartphone no es sumergible en el agua. Pero sí contra pequeñas salpicaduras de agua y polvo. Pero no me lo vayas a sumergir. Así que al final tú eres el consumidor. Que va a decidir si este smartphone vale por lo que tiene. O por las características. En lo personal considero que es un smartphone bastante equilibrado. Para lo que nos está ofreciendo. Y también por el precio. 5200 pesos para México. Pero puedes que posiblemente lo encuentres a un precio más económico. O más bajo. O más elevado. Dependiendo a dónde vayas a buscar. Lo más recomendable es que vayas a Mercado Libre a buscar. Y esto no es pagado ni nada. Pero ahí yo lo encontré. En 5200 pesos para México. Cambio de dólar. 312 aproximadamente. Así que sin nada más que decir. Esperando que me dejes ahí en la caja de comentarios. Tu opinión sobre este smartphone. Y ya sabes. Comenta. ¿Ya conocías esta marca Tecnomobile? ¿Has tenido algún smartphone de Tecnomobile? Comenta ahí en esa caja de comentarios. Y sin nada más que decir. Me despido. Ya sabes. Yo soy Maris Ruiz. Te deseo como siempre lo mejor de absolutamente todo este mundo. Pero espérate. 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 Porque te voy a recordar que consume. Pero consume global. Y ya sabes. Nos vemos hasta el próximo video. Así que cambien fuera. Acerquen la cámara para acá. Acérquenla. ¡Woo!